y pasó de de moto es cuidado que tenemos un artista aquí que mucho es tengo un inventor el serna es un inventor este ya lo ha cogido el busto, fíralo ahora sí que vas a disfrutar de cantar ya probar veneno vamos a entrar que tal chapo es que es muy grande como si no llegas tú fíjate yo como raja eh el tiro que es grande me parece algo nos demás parecemos mosquitos que me suena tío oye con estos giramos siempre mejor a la izquierda que a la derecha que todos giramos mejor siempre a la izquierda que a la derecha si si chapo que tal eh jejejeje